Bueno, seguimos desde el stand de Agritotal en la Precid 2013. En esta oportunidad estamos con Diego Fellman, gerente de comunicación y publicidad de John Deere para Latinoamérica. Diego, congreso, mucha gente, muy concurrido, mucha demanda de tecnología. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Sí, estamos presentes con un stand, como todos los años, en donde estamos reflejando dos temas muy importantes para nosotros que están alineados con el leitmotiv del congreso. Una parte es la parte de John Deere irrigación, John Deere Water, y otra parte es la agricultura de precisión. Son dos factores que consideramos fundamentales para la sustentabilidad y para poder alimentar al mundo para el año 2050. Nosotros necesitamos casi duplicar la producción de alimentos y los productores deberán hacerlo con igual o con menor cantidad de recursos. Es ahí donde John Deere a través del área de irrigación ayuda con el tema y también con la agricultura de precisión en cuanto a la tecnología asociada a sus maquinarias, a sus cosechadoras, tractores y plantadoras para poder hacer más eficiente a nuestros productores y poder sí lograr ese desafío tan grande de poder alimentar al mundo y hacerlo de manera sustentable. Bien, Diego, justamente estos congresos son una oportunidad excelente para tener un intercambio directo con los productores, pero no se dan todos los días, son bastante costosos tanto para los productores como para las empresas venir. Entonces ustedes largaron un tema, un programa con lo que tiene que ver con redes sociales para estar conectados directamente. Comentame un poco cuáles fueron los motivos y las líneas por las que fueron. Sí, nosotros en realidad hace ya dos años que hemos comenzado un proyecto muy grande de redes sociales en toda Latinoamérica. Nosotros comenzamos, el primer paso fue elegir agencias de redes sociales, que eso nos llevó un tiempo grande porque creemos que es clave la agencia que te maneje el tema de redes sociales y esas agencias deben estar conectadas también con nuestras agencias de publicidad para trabajar en conjunto. Ya hoy el plan de medios nuestro no es más un plan de medios tradicional, sino que ya incorpora como un rubro más redes sociales. Hemos elegido, como te dije, tres agencias, una en México, que se llama Gelatina, otra en Brasil que se llama Plan, y aquí en Argentina, es una agencia de aquí, de Rosario, que se llama Enima. Estamos haciendo un trabajo realmente muy bueno. Tenemos que darnos cuenta que no es un medio como un sitio web, por ejemplo, que es unidireccional, sino que acá estamos apostando a generar diálogo, a generar espacios de intercambio con nuestros clientes, con nuestros admiradores, nuestros fans. Por eso es fundamental tener un plan de comunicación integral en donde los contenidos a vertir dentro de nuestros canales de redes sociales tienen que ser atractivos, tienen que invitar a la participación, al engagement, al compromiso de cada uno de nuestros seguidores. De hecho, nosotros tenemos más de medio millón de fans en Facebook, en Yondir, en toda Latinoamérica, eso nos genera un compromiso muy grande de generar contenidos y actividades de activación, como se le llama, dentro de las redes, para mantenerlos a ellos comentando y ellos también generan contenidos para nosotros. Esa es la clave. También tenemos nuestros canales de Twitter, también en México, en Brasil y aquí en Argentina. Y también para compartir todos los videos, nosotros tenemos un área de audiovisual, que está trabajando muy fuertemente en la región. Para mí, el corazón de todo lo que es mi área, que es publicidad y comunicación, es la parte audiovisual. Si yo no tengo muy buenas fotos, si no tengo muy buenos videos, es muy difícil comunicar. Por lo tanto, estamos trabajando muy fuertemente en ese área y la forma de compartir es a través de nuestros canales de YouTube. En línea general, los números han crecido enormemente. Como te dije, en dos años ya tenemos más de medio millón de seguidores, bueno, y con el compromiso que eso nos genera. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con el intercambio este con el usuario, ¿cuánto afecta, más allá de un tema publicitario y de presentación de productos, la consulta técnica o la consulta de la post-venta? Sí, en realidad lo que nosotros tenemos diseñado es un sistema de, primero en la generación de contenidos, hacemos participar a casi todas las áreas de Yondir. O sea, no es que solo el área de publicidad genera los contenidos junto con la agencia, sino que tenemos comités de publicaciones, en donde pueden ser recursos humanos que nos dé elementos para publicar, incluso hasta búsquedas laborales. Y también, no solo recursos humanos, como te dije, sino el área de repuesto, el área de servicio, el área técnica, el área de desarrollo de concesionarios. Todos esos aportan a la generación de contenidos. Y como esto es un diálogo, y es importante que si alguien hace una pregunta, tenga una respuesta en forma lo más rápida posible, también hay todo un sistema generado de cómo se debe responder, quién debe responder, y en el caso de que no sepamos la respuesta, están generados los mecanismos de derivación para contactar a la persona que sí puede saber la respuesta y nosotros darla rápidamente. Bien, bueno, una forma más de llegar al productor. Te agradecemos mucho, Diego. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, seguimos en contacto en cualquier momento.